Desarrollo en la Sierra Centro. En ocho años, el Gobierno Nacional ha invertido en las provincias de la Zona 3, que son Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tunguragua, 1.941 millones de dólares en proyectos de infraestructura vial, salud, educación, telecomunicaciones, seguridad e inclusión social y otros. Se han construido centros de salud como los dos inaugurados este mes en el Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo y otros tres centros infantiles del Buen Vivir. En temas de vialidad están las vías La Tacunga-Maná, Caguají-Pillate-Cotaló y la rehabilitación de la Ambato-Guaranda, entre otras. Por otro lado, en Pastaza se ha mejorado la salud con la entrega del Hospital General del Cuyo, que beneficia a los habitantes de toda la provincia, que por muchos años esperaron tener una casa de salud de este tipo.